que nacieron en Guerrero y que con ese talento guerrerense están haciendo cosas muy buenas en búsqueda de triunfar. Los jóvenes siempre, siempre, siempre tienen y tendrán derecho a equivocarse, pero después de equivocarse hay que mejorar y hay que mejorar, hay que mejorar bien. Guerrero necesita de la juventud, hoy más que nunca necesita de la juventud que estudia, que se esfuerza, que trata de mejorar y que trata de ser también un orgullo para su familia. En esta ocasión en que presenciamos este reconocimiento a 10 mujeres y hombres guerrerenses, el gobernador del estado quiere expresarles a ustedes el más amplio reconocimiento a los premiados, a las reconocidas, pero también por supuesto a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta ocasión. La juventud es la bandera de la esperanza de Guerrero. Guerrero tiene cosas muy buenas, muy importantes, también tiene algunas circunstancias que nos detienen, que nos lastiman como la violencia. No solamente Guerrero tiene huracanes, no solamente tiene sismos, también tiene violencia que nos detiene y que nos obliga a ponerle mucha atención para enfrentar la solución de estos problemas. Yo quiero expresar mi más amplio reconocimiento a cada uno de los que hoy han recibido por parte de nosotros, reconocimientos a su trabajo, a su entrega, a su esfuerzo, a su entusiasmo y mi reconocimiento a su talento. Primero a Román Alejandro Rodríguez Manzanares, a Itzel Anahí Valle Rosales, a José Luis Torres Herrera, a José Juan Ayala Villaseñor, a José Luis Juárez Baltazar, a Diego Arturo Arias Ángel, a Carla Astrid de la Rosa Hernández, a Oscar Salgado Román, a David Morales Pineda, Pantoja, perdón, David Morales Pantoja y por supuesto a Israel Mohamed Reyes Rico. Un aplauso fuerte para todos y para todas, bien merecido. Sirva pues este evento que nos congrega la representación del Congreso del Estado, al diputado Eduardo Cueva, por supuesto a el secretario de la Juventud y la Niñez, a quien le expreso mi reconocimiento y a todo su equipo por este importante evento. A Humberto Díaz Villanueva, por supuesto a la presencia destacada de Héctor Apreza Patrón y a Horacio Acosta Chavira, representante del Instituto Mexicano de la Juventud. Dale un saludo por favor a nuestro amigo, el responsable del instituto y decirle que aquí en Guerrero hay mucho ánimo por la juventud y que felicitamos el que el gobierno federal y que el gobierno del estado haga eco a poder realizar estos reconocimientos en los jóvenes y que sirvan este premio estatal al mérito juvenil, sirva para que todos y todas los que están aquí y muchos que no están y muchas sepan que el gobierno federal, el gobierno del estado tiene especial interés en reconocer el talento y que el gobierno de Guerrero especialmente está comprometido con la juventud, con la juventud y con la educación para la juventud. Esto me parece muy importante que el gobernador lo diga frente a ustedes y en torno a todos los guerrerenses, hombres y mujeres de las regiones. Me da mucho gusto saludarles y que viva la juventud de Guerrero. Muchas gracias. Que se escuche fuerte el reconocimiento al gobierno del estado que encabeza el gobernador licenciado Héctor Astudillo Flores. Invitamos al presidium y galardonados tengan a bien apoyarnos con la foto oficial de este evento.